Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Muy rojo. Oye, para hacer tanto frío, te veo muy rojo. Ah, una zanahoria que habla.